Marcha múltiple piden ley en contra de infanticidas, modificación de la 348 y proceso de aquellos jueces y fiscales cortos. Son a nuestros niños que existen, por eso buscamos y pedimos al Parlamento que se trabaje una ley específica en beneficio de nuestros niños. A la primera denuncia, sin darles a nosotros, a aprobarles a inocencia, en calzada directamente. Y para poder subsanar estos fiscales contenedores, abogados, después piden grandes sumas de dinero. Claro que sí, ya que esta ley 348 también prácticamente está totalmente vulnerada, ya que la mala mujer es la que prácticamente apoya esta ley 348. Para los niños, se necesita una nueva ley para los niños. Ahora no se puede pedir la 348, porque es la defensa contra la policía. Lo que sería muy noble es que haya una nueva ley para los niños y niños. Es obvia atención. 348 está bien. Hay algunos artículos que debemos analizar, algunos artículos que debemos establecer según a lo que es el pedido de la sociedad. La ley 348 simplemente somete al hombre con apetitos personales. ¿Cuántas personas son víctimas en todo caso de esta ley 348 según la federación? Bueno, más o menos a nivel Bolivia más de 50 mil personas han sido denunciadas. Es por eso que nosotros vemos que un 90% son denuncias falsas.